Sabor Me estima el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero a tal cual son, fueras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero a tal cual son, fueras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de ropa Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de ropa Walter, Walter te quieren conquistar, si está güerita no me hago de ropa Walter, Walter te quieren conquistar, si morenita no me hago de ropa Walter, Walter te quieren conquistar, si está gordita no me hago de ropa Walter, Walter te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de ropa Así Yo a las mujeres las quiero tal cual son Fueras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago desrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago desrogar Walter, Walter, ¿te quieren conquistar? Si morenita no me hago derrogar Walter, Walter, ¿te quieren conquistar? Si está gordita no me hago derrogar Walter, Walter, ¿te quieren conquistar? Si está flaquita no me hago derrogar Walter, Walter, ¿te quieren conquistar? Si formadita no me hago derrogar Vamos a él Sabor ¡Anda! Walter, Walter, me quieren confesar Si chaparrita no me hago de rodar Walter, Walter, me quieren confesar Si está gordita no me hago de rodar Walter, Walter, me quieren confesar Si está flaquita no me hago de rodar Walter, Walter, me quieren confesar